Espérame Dale, a la derecha, a la derecha Bueno, pues dale Pero que estás haciendo Como estás yendo No, no, no ¿Qué nos pasó ahí? Muy buenas, seguimos en It Takes Two Veremos que nos depara Esta vez este juego Que más puede pasar El último capítulo fue Demasiado bueno Con la abejita gorda Eh, minijuego, minijuego A ver ¿Por qué no le puedo dar a esto? Ah, vale Aquí Eh Lanza granadas a Cody ¿Están hablando ahí de sus cosas? Si, están hablando de que nos llama El espacio de mamá al espacio Mmm, te gusta hacerte granadas ¿Y tú a mí? Si Hostia, que buena Hostia, que no sé cómo Hostia, que esto tiene un campo muy grande Ahhhh Toma ¿Te di? ¿No? ¿Cómo no te di? No Es muy difícil dar, eh No Yo creo que tiene un campo demasiado grande, eh Déjate Pero no sé dónde estoy Ahí, ahí, ahí Ah, he lanzado, he lanzado Ah, no vale No he visto nada Me has dado dos veces, eh Siiii Te aproveché que te quedaste ahí en Callao Si, es que se me quedó como raro Ah, maldito Jo, no veía bien No vale Desde luego Desde luego La vida hay cosas más importantes que ganar, pero no las conocemos Jajaja Vale Eh ¿Hay que bajar? Probablemente Supongo Mira, hay un corazón A ver Ah, mira, aquí hay una luz Hay un camino por aquí He encendido la lámpara esta del agua Mira, puedo darle vueltas Oh Vale, si se ve que el cuarto está aquí lleno de cosas No, es un refugio de estos, ¿sabes? Cuando lo haces con cojines ¿Eh? Y se queda en plan Háganse la luz Háganse la luz Quizás es mejor tener la linterna encendida Vale, vale, vale Kit out Vale Eh, riesgo eléctrico ¿Qué es esto? Está simulando que es el laboratorio de la madre No lo sé Los niños suelen hacer esto ¿Tú nunca lo hiciste? Lo de... Una casa por debajo de los cojines, así En plan refugio Mira, el amarillo eras tú, ¿no? Pues ven aquí Ah, bueno Ya yo le pude dar Yo soy el verde Ah, puedo cambiar el color El color Vale Me encanta, pero... Es enorme Sí, sí, es Por algún tipo de fuerza Vale, aquí hay movida Ajá Vale, tenemos que resolver el videojuego para abrir el campo de fuerza Puede ser Enter password Enter password Ponte aquí, arriba Es algo relacionado con hackear D-O-O-O-O-D Es que no se me ocurren más O sea... A ver, ¿y esto para qué sirve? No sé ¿Y esto? ¿Y esto? Vale No podemos hacer más nada, ¿no? Solo moverlo Tiene pinta Pero además tu palabra y la mía deberían encajar, ¿no? O no sé O no A lo mejor no ¿Eh? Espera, que le dicen que le he probando teclas Vale, vale Ah, vale, vale, vale No, la mía va aquí Y la tuya va allá Override, ok No me ha pillado Un tetris Vale Esto sí que ya me... Ah, vale, yo voy aquí Y tú vas a ir allí Ah, para completar el caminito Vale, vale, vale Yo voy aquí Yo voy aquí Es solo un juego, Colby ¿Por qué no? Ah Pensaba que hackear iba a ser más complicado que esto Que va Eh... ¿No has visto la forma sobre eso? Lo de hackear Sí Le das al botón y ya Eh... Ya estaría Ponte en su otra... Aquí podría ponerme Oh, oh, nos tenemos que... Baja, baja, baja y nos damos la manita Ah... No funciona, vale No Eh... A ver, yo puedo ponerme en estas esquinas Pero... Solo puedo ponerme en una Vente, 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 a lo mejor tenemos que hacer que este llore Ah, eso estaría bueno O somos un bigote Somos un bigote Vale, vale, vale Claro, para ser los los dos iguales Buah Buah Buah, que hacker somos No, dale, dale, dale Dale, dale Ay, mierda Está pescando Counterhack iniciales, dale Va, no Vale, pensé que la habíamos cagado Pero es así ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Es material espacial Es material espacial Lunar Ah, lunar, bueno Traidora Traidora Liar Rose me ha elegido en el museo espacial Y me comisionó por una misión especial Yo soy la única que puede proteger a Rose Desde el lado oscuro del universo Bueno, también somos un signo para proteger a Rose Como sus padres... Y buscara Oh Mira como lo sabes Oh, está pillado. Está cumpliendo su misión de proteger. Sí, sí, realmente lo está haciendo bien. Nueva mecánica. Y yo te voy a controlar a ti, Bugs. Vale, vale, la controla esto. Y ya se ha cogido el mejor de la jornada. Exactamente. El lanzador de cerillas, las botas espaciales. ¿Y cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? A lo mejor es simplemente yendo. ¿Qué pasa ahí? Estoy en el mundo al revés. Quiero volver al mundo normal. ¿Cómo hago para volver al mundo normal? Voy a volver al mundo normal. Vamos a volver al mundo. Vale. Ok. Pero, hijo mío, no te lances a la muerte. Vale, yo puedo pasar, imagino. Ah, por aquí no. No, creo que solo puedes correr por los raíles esos, ¿no? Ah. La cuestión es, ¿yo qué hago con mi vida? Espérate un momento, a lo mejor tengo que pasar yo y luego buscar un sitio para ti. ¿Ves? He pasado. Y ahora... Hay un botón ahí. Sí. Y hay unos raíles, así que... En principio... Debería poder... Es un poco mareo, ¿eh? Vale, me necesitas a mí grande para activarlo, me imagino. Me imagino que sí. Sí, entonces, ¿cómo te hago pasar? Eh, arriba, arriba, tienes una... Mira, ¿lo ves? Pero no llego. No, más pequeña, creo yo que no. Pero hay algo a lo que le puedes dar. Sí, hay algo a lo que se le puede dar ahí arriba. Y si te puedes subir en algo... ¿Y si vas corriendo tú por arriba, te dejas caer y lo agarras? ¿Y qué agarro? Esa cosa. Está azul y azul es tu color. Ah, a ver... Yo es que pase de ti, ¿sabes? Ahí estoy. Me di la vuelta y... ¡Con tris! ¡No! Salte muy bajo. Vale, vale, pero estás ahí. Ah, sí, sí. O sea, salta. Ahí. Vale, y ahora yo chiquito puedo pasar. Eso parece. Por favor, no lo despegas. Sí, sí. Ya, ¿no? Ah. Ah. Uy, ahí era donde... Oh, esa cosa está grande. ¿Cómo debe ser que se mueva la torre de comunicación de Jaboon? La sala de control a la muy alta. Si pudiéramos llegar ahí, creo que podremos salir de aquí. ¡Ah, claro! Ponerle la pila bien. ¡Ahí! ¡Dale! ¡Wow! ¡Está bonito este paisaje! ¡El espacio! ¡Wow! ¿Qué está pasando? Parece que hay algún tipo de fuerza. ¡Vamos caminando! ¡Pero no sabemos dónde va! ¡Maybe nos trae de aquí! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ah, para ir para arriba! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Para ir para arriba! ¡Ah! ¡Llegamos a un punto aquí! ¡Zero G! ¡Amazing! ¡Oh! ¡Una estrella! ¡Hala! ¡Qué hiciste! ¡Cancé una estrella al infinito! Hay como portales ahora. ¡Mira que hay dos estrellas! ¡Mira como explota! ¡Wow! ¡Guau! 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 ¿Por qué portales nos metemos primero? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Nos deja meternos en todos! ¡Vamos al del bichito! ¡Vamos al del bichito! ¡Ese bichito! ¡No sé! ¡Es extraterrestre! ¡Vale! ¡Confiemos en que nos dé buena idea! ¡Vale! ¡Lo mismo no! ¡No fue ni bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso no mola, eh! ¡O sí! ¡Vale! ¡Con cuidado! ¡Es una de estas bolas que le pones! ¡No, no, no! ¡No! ¡Shit! ¿Una de estas bolas que qué? ¿Tú nunca has visto una de estas bolas eléctricas que le dabas y se te iban los rayos ahí alrededor? ¡Sí! Esas molaban. ¡Guau! ¡Pero es que me voy muy pronto y luego me caigo! ¡Ah! ¡Jolín! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale! Tenía que esperar más. Hay que abrir esa puerta. ¿Cuál? ¿Esa? Sí, ¿no? Para yo poder llevar la bola para allá. ¿Aquí hay algo para mí? ¿O este eres tú? ¿Esto es verde? Eso es verde, soy yo. ¿Es por el otro lado? ¡Ah, subete a la bola espacial! ¡Ah! ¡Vale! Pues tienes que... Tengo que traerla aquí. ¿Yo? ¿Y cómo me subo a ella? Eh... Para allí, para allí. Para los cojines. ¡Ah! ¡Amigo! Es que me choco con esto. ¡Ah! ¡Está subiendo! ¿Ya está? Sí. Vale. Pues prepárate. Vale. 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 Ahora vamos para el otro lado. Vuelva a subirte por si acaso. Bueno. ¡Ah! 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 Vale. ¡Ah! Vale. Avisa si vas teniendo problemas. Vale. Vale. Aquí. ¡Oh! Ahora tendrás que hacer algo ahí. Seguramente. Me mola mi yo gigante. Vale. ¿Cómo me dices? Me subo ahí ahora. Tienes una palanquita. Sí. Tengo esto que lo puedo mover y una palanquita. ¡Ah! Bájalo. Bájalo para subirme. ¿Y esto qué haces? ¡Ah! Vale. Otra vez tienes que entrar aquí tú. Bájalo. Ya voy. Estaba comprobando para que funcionaba. ¡Ah! No lo puedo sacar de aquí. Para abajo. Que no lo puedo sacar de aquí. ¡Derecha! Vete a tu derecha. ¿Pero para abajo qué es? ¡Derecha! 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 ¡Dale! 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 En realidad, ahí ... ¡Dale! 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 Pégame! Oh... ¿Dale? ¡Dale! Lo veo aquí bien, pero ... ... Claro que tú estás al revés, entonces ... ¡Dale! vale hostia que movida esto de estar cada uno al revés del otro eh oh hemos activado el portal ya si bien pues no fue tan complicado pero ya me he esperado que hubiera algún bichito espacial bueno que sabe en el futuro pero en esta puerta hay un bichito espacial vale ese lo tenemos entonces vamos al siguiente este de los planetas y las estrellas esta guapo eh las mecánicas de este esta esta muy chula vale oh de deslizarse me gusta deslizar sabemos que no hay que saltar simplemente darle pero no hay otro eh a lo mejor si va a haber que saltar a lo mejor hay que saltar pero mucho en plan a uno de estos planetas ah no que te paso que me caí a ver estoy llegando a un saturno ahí salta en saturno no nos queda de otro también te digo mira ahora la movida es aquí por los platillos los UFOs son realmente reales oh estoy flipándolo ahora mismo vale 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 ahí ahí no 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 he morido ostia te mando a un país ya pero porque pero bueno le estaba dando mejor tengo que acercarme más ahí saturnito 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 y tío y no 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 ay bien 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 vale ahora hay que ver que hay que hacer aquí el verde eras tú no vale pues es la mayoría para ti parece si tienen aquí un punto debajo del planeta que es para ti a ver vale a tomar por saco el cohete esto es para pegarle así vale vale y se pueden bambolear a lo mejor yo me puedo subir arriba vale súbete en esta voy a probar de aquí te mando para allá sube voy voy mira hacia el otro planeta ay que vas ay dale otra vez que fui muy rápido ay bien 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 y ahora la cosa es de aquí a donde te mando mmm vamos a ver que hay por alrededor arriba hay otro planeta hay otro robot que tenemos que activar o sea que tú tienes que subir aquí si tiene que haber algo por ahí para ir para ayudarme mira por aquí puedo seguir a ver que pasa eh hay un montón de de montones vale vale baja 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 bajo a donde a tu derecha si tu dime derecha izquierda porque vale ahora dale frente de 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 frente al ultimo eh dale vale vale ahora dale al anterior si dale dale corre vale vale ven que ven 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 y asi hasta arriba y el ultimo bien 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 no estuvo mal estuvo guay vale yo ahora vuelvo por aqui aqui estoy la pila esta ready para cuando vale vale pero no ha estado mal este ah este es todo divertido nos queda uno vamos allá solo nos queda un portal este me recuerda un poco al de illa del wow los colores me extraña porque hay platitos y tal y cosas así es increíble no se era verde y violeta oh eso fue intenso vale mira hay que hacer la la rebotación si mira para aqui hay algo para mi ah ah vale salta no ah 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 que buena pero ahora donde apareces tu no lo se ah aqui estas que nivel mas psicodélico si si vale esta curioso me recuerda al libanove este eh espérate espérate si ahora y ahora ahi dale que dale dale ahi ahi eres genano ee uuuh y ahora que muy gigante ah no vale no puedo bajarlo mas pero puedo seguir avanzando asi que bueno agacharte ah joder me cago en la mano que habia el hueco no sabia que habia un hueco yo tampoco vale esto es pueblo eh esto si hacemos asi se mueve no ah vale dale 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 no no se mueven mas ah a lo mejor los dos a la vez una dos tres ahi uuuh montaña rusa dale 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 que si no yo me voy muy delante de ti wow mola este nivel esta siendo muy psicodélico esta muy guapo me mola muchisimo aqui para mi vale dame a ver uuuh pero gira pero esto no lo veo yo vale 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 uuuh esto lo veo un poco trampa eh no sabia que tenia que saltar para el otro lado pero aun asi osea tengo que saltar e irme para la derecha entiendo a ver no ahora es poco a ver voy a ponerlo aqui en el 3 s ahi bien 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 vien uuuh esto esta muy en trampa eh cuidado con eso vale 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 ¿Cuál es el mejor papel del mundo? ¡Ahí estoy! ¡Eres una mosca! ¿Y ahora? Engánchate a mí ¡No! Mierda Me pongo más hacia el gordito ¡Vale! ¡Te tengo! ¡Llévame! Vale, enganchate al otro ¿Ahora tienes que tú coger el otro? Vale ¡Venga, venga, venga! ¡Mola! ¡Qué divertidazo esta parte! Me encanta la carita feliz que tiene ¡No, no, no! ¡Dale! Ahí Espérame Dale, a la derecha, a la derecha Bueno, pues... ¡Pero qué estás haciendo! ¿Cómo estás yendo? ¿Cómo estás yendo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué nos pasó ahí? No sé, no íbamos coordinados, nada Vale, voy a volver al mundo de lo normal ¡Uy! ¡Derecho! ¡No te has mareado en este! ¡No pensé que echaría de menos ir por la tierra! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eso debería ser todos ellos, ¿verdad? Vale, aquí hay uno, metan otro ¡Qué maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Cómo nos hemos girado todos locos ahí! El boss de este nivel será el mandril espacial Tiene toda la pinta, ¿no? Bueno, gira... Yo estoy girando hacia la derecha Pues yo hacia la izquierda Vale, pues voy a girar yo a la izquierda, a ver ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ¡Ah, aquí vamos! ¡Oh! ¡Oh, realmente me encanta ser de compleja! ¡Vamos en el espacio real! ¡Eso es divertido! ¡Eso... no es mi idea de divertir! ¡Eso es divertido! ¿Es muy preocupante? ¡Yo estoy nervioso! ¿Vale? ¡Es divertido! ¡E esto no es divertido! ¡Ey, ey, ey! ¡Stopulando! ¡Ey, diciendo! ¡Focúen! ¡Mitamos a crear un camino de este desierto! ¡Vamos solo hacerlo si te hapas... ¡Si te harás equipo... ¡Sí, sí, sí! Sí, colaboración. Bla, 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 bla. Oh, bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ok, ok. No te olvides, ¿sí? Bla, bla. Oh, quieta, ustedes. ¡Colaboración! ¡Colaboración! Me recuerda a los Minions. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué me estoy yendo a un lado? ¡No, no, no! ¿Por qué me estoy yendo? ¡Ay, por qué! Vale. Ya has vuelto aquí. A ver, ¿dónde estás? Aquí en el exterior. Hay que subir, ¿no? No, pero ya hemos llegado aquí, hay otros tres portales. ¿Qué dices? ¡Ah, no! ¡Sube, sube, sube! Ah, eso, eso. ¿Por qué te fuiste para abajo? Que no sé por qué se fue poblado y me caí. Vale, es que no hay que moverse. Ok, ¿dónde estás tú, baby? Estoy yendo. Vamos a ver esta violeta. Un traidor. Un traidor. Vaya, se lo toma bien, ¿eh? Su función de protector. Me parece lógico. También te digo. Vale, a ver qué nos depara este nivel. Por mí, chiquito. Y a mí me toca, creo, que ir por este sitio de... ¡Oh! ¡Hanme, no! ¡Estoy en la bola del pinball! ¿Qué? ¿Cómo? Dale, dale, dale. Ok. Alternar paredes con la LT y lanzar. ¿Cómo alternar paredes? ¡Ah! ¿Qué? ¿Me lanzaste o alternaste paredes? Te lancé. Pues alternar paredes. Ya, hijo. Si no era una, era otra. ¿No te crees que esto es tan fácil? No puedes moverme. A ver, ¿puedo volar las paredes? Y quitarlas. Y quitarlas. ¿Puedes moverte derecha e izquierda? ¡Ah! Pues sí, coño. Me cago en la mar. Vale, vale. Pues más para la derecha, ¿no? En el huequito ese después del danger. Más derecha. Ahí, ahí, ahí. Para hacerlo de una, ¿no? Ahí va. Bueno, sí. ¡Quita la pared! ¿Y ahora? Dime tú, dime. Ah, vale. Un poquito más a la derecha, ¿no? Sí. Pero vete luego diciéndome porque yo no veo, ¿eh? Vale, vale, vale. Bueno, puedo mirar en tu pantalla, dime. Eh... Un poquito más a la derecha que antes. Sí. ¿Aquí? Es que... Bueno, tengo que probar a ver si puedo moverme yo también. Vale, quita paredes. Dale. Quita. Quítala otra vez. Sí. Eh... Quítala. Quítala. Y... ¡Pum! ¡Eh! ¡Buena! ¡Sí, señor! Hacemos lo que tenemos que hacer. Claro. ¡Oh! Este nivel es grande, ¿eh? Este es para mí. Hay como un paraguas. Necesitas un paraguas. ¿Y si intento...? Vale, no llego. Eh... Ah, mira, ahí está el paraguas. Necesito el paraguas. Vale, vale, vale. Vale, vale. Voy a conseguirte el paraguas. ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¡Oh! He creado un atalto. Un corto. Ah, vale, para mí. No, para ti no. Ponte ahí. Vale. El paraguas este parece que tanza un rayo de gravedad. ¡Oh! Ahora llévanme al otro lado. No, 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 pero... Bueno, vale. Eh, sí. Eh... Pero... No sé hacia dónde llevarte. Hacia el otro paraguas. Ah, vale, vale, vale. Que estaba aquí arriba. Ahora quítalo. O algo. Eh... Uy, pero si lo quito ahora te caes. Sí. Ahí. Ah, como tienes la gravedad atrofiada. Claro. Eh... Eh, va. Ajá. ¿Y ahora? Eh, la rebotación, ¿no? Uy. Me caigo. Casi, casi. La rebotación mola. Oh, hola. Hola. Hostia, esto es muy raro, eh. Tienes que subir y apagar eso, ¿no? Eh... ¿Cómo? Sube al botón ese brillante. Ajá. Bueno, supongo que es un botón. Vale, vale. Sí, ahora lo tengo apagado para que subas tú. Entiendo. Vale. Eh... Listo. Y ahora tú tienes que buscar toda la vida para llegar aquí. Tengo... Tengo que ir al robot, ¿no? Sí. Ahí. Ya llegué. Que sepas que soy yo quien tiene el robot al derecho y tú no. Vale, vale, vale. En realidad el robot está al revés, pero bueno. No, yo lo tengo al derecho. Lo tienes al derecho porque está al revés. No, no. Según se mire. Según se mire. Si estás al revés, está al derecho para ti. Ah, claro. ¿Entiendes? Pero si tú estás al revés y está al derecho es que el robot está al revés. No tiene por qué. Dos más to go. Y nos enfrentamos a Armandril, ¿tú crees? Por aquí, que hay una estrellita. Podría ser. No sé que sea como el nivel... ¡No! ¿Aquí? ¿Dónde fuiste? A este que está al lado de tuyo. No sé que sea como el nivel de las abejas que era super largo. Vamos a ver, pero yo lo que veo raro ahora es enfrentarnos a un boss en el mundo espacial. Lo veo muy jodido, eh. ¿Por qué? Vale, ¿tú no? A ver si lo veía esto. ¿Y esto para qué sirve? Vale, hay muchas cosas en este mapa, eh. Ya. Tiene pinta de que me caigo, ¿verdad? Ah, no. Esto está cerrado. A ver. Vale, vale. Vale. Pero no entiendo para qué sirve. Bueno, voy a seguir investigando. ¡Eh! Esto trae la electricidad. Mejor tengo que traerlo hasta aquí o algo. Vale. No sé, voy a probar. ¿Qué es esto? ¡Tengo uno! Vale. Hay que llevar los rayitos estos para allá. Eso he pensado. Pero no tengo ni idea si es cierto. Creo que no pueden estar tan lejos uno de los otros. ¡Uh! Esto va a estar... No, no pueden estar tan viejos. ¡Qué gracioso es! ¡No, no! ¿Qué pasa? En... A ver, ¿hasta dónde puede llegar? Hasta... Aquí. Vale. Salto aquí. Salto aquí. ¡No! Y este... Salto aquí. ¿No? ¿No? No. Hasta aquí es lo máximo. Vale. No hay que dejarlo. ¡Uh! Es que este nivel es enorme, eh. ¡Vale, vale, vale! Llegué, llegué. Tengo un rayito. Bien. Tráelo. Eh... Vale. ¿Ves la cadenita? Pues síguela Hay que dejarlo aquí Vale, esto es para mí, voy a ver qué hay Ya nos faltan, ¿eh? Sí, sí Ay, me imagino que lo que había aquí ya lo cogiste Ey, Morel ¿Qué? Estoy justo al contrario de ti, creo Tú estás en esta parte también ¿O estabas? Hace un segundo Ah, vale, vale, espérate, espérate No sé si necesito algo de ti para abrir esto Probablemente, porque aquí... Hay un botón, ¿no? Sí, hay un botón para mi yo grande Corre Eso es Vale, píllalo Ahora ábrelo de nuevo Bien, 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 bien Vale, solo nos queda deslizarnos por aquí, ¿no? Espérate, que lo voy a llevar Vale, lo estamos llevando para aquí Realmente no sabemos si hay que ir Hay que llevarlo a la otra puertita con las rayas ¿Qué otra puertita? La que está a la izquierda del robot ¿Aquí? Sí, ¿no? Ah, tiene sentido Vale, 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 tengo otro Bien Vale Ah, vale, ya veo dónde fuiste Ahí solo hay uno, ¿no? Y lo de este... Este de arriba, ¿lo cogiste ya también? Eso es el que acabo de coger Vale Ha cogido ese par Aquí hay uno para mí chiquito, creo Mira por si necesitas algo de ayuda o algo ¿Me avisa? Imagino que no Soy... ¡Ah! Fui demasiado rápido ¿Te ayudo? Por ahora creo que no necesito... Es que no sé si puedo coger otro Estoy mirando Sí, date una vuelta a ver si ves alguno ¿Este ya lo hiciste? Ese sí Vale Y este también está Esto por aquí detrás imagino que será para después Pero... No sé Vale, tengo otro Aquí hay una puertita para ti chiquito También ¿Faltan muchos? Faltan... Yo diría uno, dos, tres más Vale, vale Por aquí detrás no hemos estado Esta es la puertita para mi chiquito Sí, pero si nos subimos encima Vale Quítate Se mueve Ah, súbete ahí, súbete ahí Ahí Eso es Vale Vale Mejor luego necesito que te hagas grande para yo subir aquí arriba Probablemente Oh Tiene un ascensor Oh Tecnología moderna Vale, aquí hay otro ¿Vale, estás ready? Sí Vale Vale, no ha tenido el efecto que esperaba A lo mejor si te hubieras tirado un gigante Ya, pero es que si me tiré un gigante Ahí Ahí estoy Vale, vale, vale Perfecto Y ya están, ¿no? Los dos que nos faltaban Yo creo que sí Vamos a probar No falta uno, creo No, 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 colócalo, colócalo ¿Qué no? Ah No, pero espérate, este lo traigo yo más para aquí Y ahí Por la pila en su sitio, no se que les pasa a todos estos robots, que las pilas no les van. No es que no les vayan, es que están ahí sueltitas. Si, si. Guay. Venga, una más, nos queda una. Vale. Aquí. De las portales. Sí, a ver si después de esto vamos a por el mandril lunar. Eso ya lo dijiste bien. Siempre lo decimos mal. El mandril lunar. Antes decíamos que el mandril es pasión. Sí. Dale, por aquí hay algo. Lucecita. Oh, no. ¡Mira! Hay como todo un esto de flotadores. Suena chungo, eh. Porque esto salta un poco random. Y va a ser... Y esto está aquí en parada. Fun. Está para subir por aquí. Morel. Ok. Céntrate que esto... A ver. Eh. Bien. Bien. I made it. Vale. Esto suena que yo me pongo aquí y tú me impulsas. Cuatro. Eh, no. Contén el otro y yo te impulso por aquí. Vale. Siento. Pero tendré que ir hacia la derecha, entiendo. Vale. Así es. Ay, espera. Espera, espera, espera. Que era para enfriar. Que era para enfriar. Oh. 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 Vale. ¿Y ahora? Pues ahora tengo yo una ristra de cojines aquí. Por la que ir. ¿Y no tendré que hacer algo para ayudarme a subir a mí también? Pero... Ah, sí. Porque aquí hay algo para que tú vayas, pero... Vale, vale, vale. Tengo un hilo. Salta. Pero es que no vi nada que te pudiera... Eh... Salta a tu... Ahora... Acércate al borde. Sí. Y salta en... La eso. ¿En esa? Sí. Y cae con el culo. En... En... Vale. En la plataforma de esa. ¡Hostia! Me has mandado el hiperespacio. ¡Hostia! ¡Qué guapo! Eh... Vale. Vale. No... 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 No tienes que estar tan pequeño. No tengo que ser chiquito. Vale. ¡Vente en el otro lado! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vale, 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 vale. ¡Qué dolor! Esto fue buenísimo, eh. Me has mandado al hiperespacio exterior. ¡Ay! Casi. Vale, 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 vale. Pero lo tenemos. Lo tenemos. Creo que es en esa forma, ¿no? Sí, en forma normal. Creo que tengo que coordinar mejor la caída. Uh, no llegas, ¿no? No, no llego. Y si es en pequeñito, pero yo... No hacer la fuerza, sino solo cae. ¿Sabes? Pero, ¿tú crees que solo cae en dos tipos esto? No lo sé. A ver. Vamos a probarlo. Vale, tú también bajas esto un poco, así. ¡Ah! A lo mejor tengo que hacer eso y luego moverme a esta plataforma. Vale, ya sé. Ponte... En la normal. En la de antes. En la normal. Estás en la normal, ¿no? Sí. Hostia, no, pero yo me caigo abajo. Luego no puedo darle aquí. Ah, a lo mejor tienes que saltar desde esa cosa. En vez de los cojines. Venga, vete, vete. Pero esta está más alto. Pero es que si tú te subes ahí, eso baja. Claro. Y ahora saltas desde ahí. ¡Ah! Y ahora yo llego. Vale, y ahora yo me pongo en grande. No tiene tanto. Y súbete. ¡Eh! Perfecto. Buah, qué cracks. ¡Vente! Hay que jugar aquí con metafísicas. Y ahora vamos a la ristra de cojines. Vale. Ahí había una cosa para ti de chiquito. Sí, una puertita, la estoy viendo. Y hay cosas para que tú te vayas a pelear también. Ok, voy a cambiar el mundo. Vale. Gravedad. No te tengo que esperar. Gravity is alive. ¿Que tienes que esperar a que yo llegue al otro lado o qué? No, aquí, que te enganches a este. ¡Ah, amigo! Vale, vale, vale. Vale. Ahora tú tienes que saltar al otro. Y ahora espérame ahí. Vale. Vale, ahora salto yo. Esto es un poco loco, eh. Vale. Vale, tú. Vale, ahora tú vas al otro. Vale. Vale. Y ya. Estamos. Sí. ¿Te toca volver aquí al camino normal? Me toca volver a la realidad. Vale, vale, vale. Aquí estás. Vale, ah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que volví al de atrás. ¿Aquí? Ah, yo también. Bien. Conectado. Y conectado. Bien. Ya está listo este piso. Habrá más pisos. No lo sé. Son divertidos los portales, eh. No me quejaría si hay más. Ah, tú vas al otro. Eso pensad. Como quieras. Corre, para. O sea, el último y aparece el último piso, ya. Vamos a ver. Vale, vale, vale. No, no. Tú estás bien, tú estás bien. Ah. Madre, yo nada. Jejeje. De vuestra maldad. ¡Ordenador, prepara las defensas! ¿Qué significa? Defensas. Enlaces. Enlaces. Vamos arriba. Vale. Vale. Hay que colocar las cosas. Amigo. Vale. Falta este. Ah, no, 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 no. Esto no es para colocarlo. Si yo le pongo, esto funciona. Ah, sí, sí. Dale, 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 dale. Ya decía yo, en plan de. Qué raro que este puzzle no... ...le ha colorado al antiguo. Ahí. ¡Oh, bien! Y tú no puedes saberlo. Vamos. No hay I en el trabajo. Todo bien, doctor Hakim. Oh, lo veo. La corriente no está haciendo la corriente. Ah, vale, vale, vale. Estoy chiquito y reboto. Jeh. Ahora. Ahora sí. Dale al botón. Al de la derecha. Al de... Al que está a la... Tienes que mantenerlo pulsado. No, tienes que darle. No, tú la pila. O sea, no la tecla, pero sí la pila. ¡Ahí! Por así te vas a retributar. ¡Obera los happiness! Happy, neutral, bad, angry. Merece. ¿Y en cuál está exactamente? En bad, me imagino. ¡Oh, mira las gráficas y todo! ¿Me recuerda Inside Out? Esto un poco. ¡Un poco! Sí, los colores de cada emoción. Va bueno con eso. Sí, ¿no? ¡Hostia! Creepy calcasi, ¿eh? Con esto del coronavirus. El botón rojo, no toques el botón rojo. Siempre es mala idea, ¿eh? Los botones rojos siempre se preocupan. ¡Vale! ¡Tres malignos! ¡Oh! ¡Ojo, ojo! ¡Tres malignos! ¡Vale! Ahora como le podemos pegar, esto es lo que hay que averiguar. Vale, esta estreita no sirve para la hostia. Timorel, como escapo lento. Vale, vale, aquí hay un botón. ¡Vamos, Gogi, haz algo! Sí, haz algo, haz algo. Aquí, ha abierto esto, no sé para qué. Gracias. Timorel, eres la hostia, eh. Corra hacia aquí. Para algo servirá. Vale, vale, se ha sobrecargado este. ¡Hostia, cuidado! ¡Llevando niveles defensivos! Esto es como saltar a la comba. ¡Cuidado que también nos lanza misiles! ¡Hostias! ¿Pero qué cojones? He muerto, eh, así que aguanta, aguanta. Vale, 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 vale. Vale, ya estoy vivo. Hay que buscar el siguiente que esté azul. Vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Estoy corriendo hacia él. Vale, pero tengo que llegar yo también. Sí, 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 tienes que llegar. Y yo lo intento llevar ahora ahí otra vez. ¿Qué tengo que hacer? ¿Simplemente subirme? Sí, sí, sí. Vale, ya está abierto, ya está abierto. Sí, es difícil de escapar de eso, eh. Es que tienes que ir al límite, eh. Sí, sí, sí. Estoy aquí. ¡Vente! ¡Ya lo tengo! ¡No, no, no, no! ¡No, dale, dale más rápido! Si no, a la X, a la X. ¡Ah, es verdad, la X! Claro, el rol. ¡Eh, te has pasado, te has pasado! ¡Un rol! ¿Por qué te has pasado? No lo sé. ¡Vente! ¡Quédate aquí detrás de esto! Eso es. Vale, 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 vale. ¡Complicado, eh! Ahora, ahora fase chunga, ahora fase chunga. Vale, 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 vale. Cuidado con los láser. Y los misiles. No te olvides de los misiles. No, no. Te intentaré. ¡Vamos! Hostia, es que es muy jodido esto, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo. Está aquí, está aquí. Vale, me voy. Me imagino que ahora va por sí. Bien, bien, bien. Está cerca, está cerca. ¡No! Pero eso está muy arriba. Me tengo que mover por aquí. ¡Pero no! ¡Quieto, quieto! Ya está. Que tenía que moverme hacia arriba. Ah, vale, 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 vale. Eh. Y ahora, ¿dónde estoy? ¡A por él! ¡Espera que no sé dónde estoy! Ahí, 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 ahí. Vale, vale, ya estoy, ya estoy. Te tengo. ¿Y ahora? Vale, vale. ¡Coge el láser! ¡Coge el láser! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Buenas! Hostia, solo le hemos quitado un tercio, eh. Bueno. Estamos jodidos. Pero ahora no tiene láser. Ahora solo lanza misil. ¡Ya! ¡Claro! Vale. Me ha notado. Oh, oh, se puede coger, se puede coger. Si no te explico. ¿Cómo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Que hay que pilotar el misil. ¡Se persigue! Tú tienes un allí tirado. Ya, pero estás muerto. Ya. Voy a ir a por él. No, no. Coño. Sí, cuesta controlar, eh. Es muy difícil. Vale. Vale, es que tiene los controles invertidos el misil. ¡Genial! O sea, esto es como la avioneta. Vas arriba, arriba, abajo. Le doy hacia abajo. Y va hacia arriba. Y ahora le doy para la izquierda para ir a la derecha. No, 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 no. Eso funciona normal. Eso funciona normal. Y luego, y luego... ¿Y ahora cómo? ¡Eh! ¡No es ahora! ¡No, no! Está por él. ¡Arriba! ¡Derecha! ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Le diste el misil. ¡No! ¡No, no le di! No sé, creo que no. Vale, vale, vale. Es muy difícil, eh. Sí, sí. Tú tenés en cuenta que abajo es arriba, arriba es abajo. Me pilló. ¡Vamos! ¡Deviéndalo! ¡Eso es! Y Morel, yo confío en ti en esta fase. Que lo sepas. ¡Ah! Si te pillas una sola vez te matas. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Seguí a escapar de los malditos cohetes, cachis. Vale, 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 vale. Y esta ni siquiera es su forma final. Pero es que se da muy la vuelta. ¡No, no, no! Vale. Cuidado que te sigue. Sí, 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 sí. Vale, aquí, 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 aquí. Es que a mí no me sale esto, eh. Arribas, abajo, abajo, arriba. Sí, ya. Eso es una fase, pero... Le queda poco, le queda poco. Me he reventado contra algo. Le queda poco. Yo confío en ti en esta fase. No sé, ya te lo he dicho. Confío en que le des tú, porque yo... A ver, si yo quiero ir para la derecha... No, pero no te vayas, abajo. Bueno, para la derecha, más para la derecha. Ya, pues no creas. Toma. Bien, 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 bien. Bien, confío. No, 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 pero le quedamos. Porque esta fase y no lo entiendo. Oh, me toca ser chiquito. Cody, vamos a terminar. Vale, matar esto, Cody. No sé qué estoy haciendo. No sé, pero se ha levantado. ¿Qué? Ah, vale, vale. Estoy dentro. Estoy dentro. Oh, shit. Hostia, para eyectar. Vale, tienes que aguantar. Te encantaré. Eh... Justamente digo que no te prometo mucho. Vale, vale, vale. Aguanta, aguanta, aguanta. Oh. Esto no sabía que podía pasar. Hostia, vale, vale, vale. Hostia, es que esto es una movida. Hostia. Hostia, esto. Hostia, esto ahora. Hostia, esto ahora. Hostia, hostia. Eh... Y ahora, ¿qué hago? ¡No! Vale, estoy en su cuadro de manto. Lo veo, no veo. Yo tampoco veo mucho. ¡Yo tampoco veo mucho! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Hey, Coby! ¡Coby, tu madre! ¡Tu madre, Coby! ¡No! ¡Me mató! ¡Bienvenido a ti! ¡Bienvenido! ¡Vale, estoy vivo! ¡No sé ni cómo! ¡Vale! ¡Eso siempre os pueden enseñar! Vale, necesito un momento para analizar esto y... ¡Vale! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Me ha matado! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! Eh... ¡Queda poco! ¿En serio? ¡Sí! ¡Eyectar! ¡Dios! ¡Qué sufrimiento de fase! ¡Oh! ¡Ahora lo controlas tú! ¡Oh! ¡Qué sufrimiento! ¡Está tan atento ahí pantalla que ni me di cuenta de lo que hiciste tú durante este rato! ¡Pues morir y esquivar cosas! ¡A ratos! ¡Ehh! ¡Horrible! ¡Fue horrible! ¡Te encontramos! ¡Ah, ahora se han vuelto trastornos en el mandril lunar! ¡Sí, señora! ¡Ah, mira! ¡Tenía otro láser! ¡Disparale! A ver, yo tengo que moverlo, entiendo, ¿no? Sí. ¿Dónde está el bicho? Eh, no lo sé. A ver... ¿Dónde demonios está este hombre? ¡Oh! ¡Pero tú que vas a dejar esa pobreza! ¡Pobre gente lunar! ¿Pero este bicho dónde está? No sé. Te voy destruyendo cosas para ver. ¡Aquí hay una bandera! ¡Aquí hay una bandera! ¡Ah, míralo, míralo, míralo! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Vámonos! ¡Ahí le diste, le diste! ¡No, no! ¡Está ahí con un escudo ahora! ¡Está huyendo! ¡Está para arriba, para arriba! ¡Ahí, ahí! ¡Ya lo veo! ¡Mira, dale! ¡Ya lo devo això! Motorsport le esta para abajo. ¡Ahí! No se les vuelve. Iquérale, izquierda, izquierda. Ahora se fue. DeOO! ¡Derecha, diagonal! ¡Io una de izquierdas! ¡Es una de izquierdas! Iquera, izquierdas, izquierdas... Iquera, izquierdas, izquierdas. ¡Iquera, izquierdas! ¡Arriba, derecha, 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 derecha! ¡In �állola! ¡Ya lo perdí! ¡No me lo bendí, yo! ¡Está allí está!!! ¡Está ahí está! ¡Vamo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, señora! Ya está, ¿no? Lo tenemos ¡A ver! ¡Qué chiquito! ¡Oh! ¡Va a morir! ¿Crees que eso? ¡Sí! Puedo pedirle a Rose a jugar conmigo Pero tienes que ayudarnos a volver a ella Estás prometiendo demasiadas cosas a demasiada gente, ¿eh? Sí, es verdad Luego te tendrás que acordar de todo ¡Ah! No, no, lo ha prometido por prometer, lo va a hacer igual Pobrecito Sí ¡Eh, mírala aquí! Ahora el libro aparece, ¿no? Claro, Doctor Hacking Ni caso Qué posición más incómoda para hacer la tarea, ¿eh? Lo más incómodo que he visto jamás ¡Oh, no! Necesitamos hablar Necesitamos tus lágrimas para romper la palabra ¡Está metido! ¡Estoy contigo! No puede sentirnos ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? Espera Espera, espera, mira ¿Qué es lo que está haciendo? No Es que veo lo incómoda que está Es que yo, sobre la cama Si ella está cómoda, sí Eso es imposible Se ha pensado que hay un espíritu o algo Un fantasma, sí, sí Eso da muy mal rollo ¡Qué cruel! ¡Qué cruel! ¡No! ¡No! A ver, suena muy cruel ¡Qué buena idea! ¡No! ¡No! ¡No sea cruel! ¡Va! ¡Qué cruel! ¡No, eso no puede ser! ¡No va a salir bien! ¡No! ¡Mi nariz está llorando! Sí, eso es la pared ¡Tiene que recordar que se limpia debajo de su cama! ¡Sí! ¡Nosotado! ¡Ay! Bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy Sí, ha molado mucho Así que como siempre, si os ha gustado, dejadnos un like No olvidéis suscribiros Y seguimos en las redes sociales Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta luego! ¡No! 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 Gracias por ver el video.